En ton verde y rojo, primeramente vamos a sellar nuestra cinta, traer esta punta con esta, sellar también para que pueda unirse, abrirlo aquí y luego esta punta de abajo vamos a llevarlo para arriba hasta la mitad y sujetarlo con una hebilla Haremos más 5 y vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntadas y vamos a dejar un pedacito de hilo aquí Vamos a empezar a coser las demás siendo en total 6 pétalas, cosiendo de manera consecutiva y luego aquí vamos a ingresar nuestra aguja Estirar y así crear nuestra flor, vamos a darle la vuelta y darle un nudito Siguiendo vamos a utilizar 10 pistilos de flores cual vamos a doblarlo al medio e ingresar aquí en el agujero y vamos a pegarlo Para nuestra hoja vamos a doblar nuestra cinta de esta manera, cortarlo medio oval, sellarlo y luego pegar por nuestra flor Un total de 3 hojas Para aplicar nuestra hebilla vamos a cortar nuestra cinta en el medio haciendo los 2 agujeritos, sellarlo, ingresar nuestra hebilla de esta manera y luego aplicarlo Y este es el resultado, si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página para un saludo especial en el próximo video Y en el día de hoy va para Liz Aguiar de Minga Guazú Paraguay, un abrazo